Ya perdón por el cambio de horario y la mano de los técnicos de usted. Y enseguida vamos a tener la sesión más esperada de la tarde. Vamos a poder hablar con mis amigos de Noirla, que es una productora de música, hacer 100.000 preguntas que siempre quisimos hacer, aquellos que nos gusta juguetear con la música y con la cultura digital y que vemos en esto, pues aspiramos a tener una forma de vida de esto. Tenemos un equipo de pioneros en Noislap que lo han hecho, que han triunfado, que están aquí, que nos lo van a contar. Y bueno, vamos a empezar enseguida. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por esperar. Vamos a empezar ahorita. Les vamos a dar una intro de qué es Noislap, qué hemos hecho en estos 10 años y después preguntas y respuestas. Está conmigo Eric Amboa. Sí, él se encarga de contenidos en Noislap.com y Noislap TV. Miquel Canal es director de Bunker Soldier, es una agencia digital que tenemos ahí en Noislap. Lauro Robles, también es Bunker Soldier, también nos ayuda con Noislap. Ahorita les va a decir qué hace, además es DJ Majadero, por ahí estaban oyendo algo de música él. Y Pamela Rojas, que no es parte de Noislap, pero somos fans de ella, nos está ayudando un poco con el video. Entonces, les voy a platicar un poco. Si quieres empezamos, Pam. Noislap es una compañía que gira alrededor de la música, somos una compañía de música, pero también de todas las cosas que pasan alrededor de la música. ¿Qué es esto? Eso es lo que nos une y ha sido el motivo de trabajar en una misma compañía. Todos la constante es, si nos gusta la música, amamos la música. Somos Noislap. Entonces, en el 2000 nos fundamos como una empresa de management. Vemos la necesidad de organizar a DJs y productores mexicanos que cada uno hacía sus cosas por su lado. En el 2000 se nos ocurre empezar a organizarlos, a conseguir las tocadas, a hacer fiestas, a promoverlos. Entonces, por eso nos convertimos en un management, pero también al mismo tiempo nos volvemos una productora, promotora de eventos. Y de ahí empieza a surgir la idea de si ya tenemos a muchos productores, bueno, empezamos a compilar para hacer discos. Obviamente el internet siempre ha figurado como nuestra principal herramienta de comunicación. Esto lo hacíamos desde antes de formar Noislap. Tenemos una compañía que se llama Sintética. Y algo que es muy interesante es que mucha gente que está aquí en campus y que ha estado dando pláticas y que va a dar pláticas en la semana, ha sido parte de Noislap. Es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque veo cómo llega gente, empieza con nosotros, crece, se va. Hay unos que viven fuera de México. Si al rato vemos a alguno de ellos por aquí, los vamos a invitar a que platiquen un poco. En el 2001, del 2001 al 2003, viendo que ya teníamos a los productores, empezamos a lanzar compilaciones. En ese momento era muy difícil pedirle a un productor que nos diera material suficiente para hacer un disco completo. Entonces, empezamos a hacer compilaciones electrónicas, básicamente. Hacemos siete compilaciones, desde la 001 hasta la 007. Y de ahí, ya a finales del 2002, vemos que algunos de los productores que venían a nuestras compilaciones podían también ya tener material como para sacar un EP o un disco completo. El primer disco que lanzamos es de un grupo que sigue vigente y es de los pioneros en el indie mexicano. Son los Fancy Free. Y sus dos primeros discos fueron Noislap. Este fue el primer lanzamiento. Después sacamos a Mongolia, a Sound Space, a Sonido Láser Dracar. Y en el 2004 pasa algo interesante. Nos damos cuenta de que estábamos ya trabajando con muchos grupos de la escena nacional y estábamos tratando de desarrollar espacios. Para nosotros era muy importante que si había grupos haciendo música o había productores, también encontraran dónde poder tocar. Es algo que no existía en esa época. Había dos o tres lugares donde podías tocar, pero no nada más había dos o tres bandas. Había muchas bandas que estaban saliendo, porque también en el mundo estaba habiendo un boom de la música independiente. Estaba pasando algo que no pasaba hace mucho tiempo. Las compañías independientes han sido siempre el semillero de talento, pero a mediados del 2000, 2003, 2004, varias de estas compañías empezaron a lanzar a grupos como Interpol, Arcade Fire, Block Party. Este tipo de compañías, que finalmente eran unas compañías muy parecidas a nosotros, porque estaban desarrollando talento local para cada uno de ellas, pues dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos con ellos? Nosotros tratamos de hacer una alianza y nos volvemos su compañía en México. Entonces, el 2004 se vuelve un momento clave para nosotros, porque empezamos a editar música internacional, así sacamos Interpol, un disco que hizo historia en México. ¿Por qué? Porque fue nuestro primer disco, porque fue el primer disco independiente que realmente vendió mucho, y porque una banda que casi no existía en México se convirtió en un éxito total. O sea, yo recuerdo que sacamos el Antics y la gente de Matador, que era la disquera de Nueva York, el mismo grupo, nos decía, qué raro que en un país donde nunca habíamos editado nada, se vendan tantos discos. Y nos empezaron a escribir muchos mails donde la gente decía, pues es que queremos ver Interpol en vivo. Entonces, desde que sacamos el disco, empezamos a tratar de conseguir fechas para que vinieran. Y esto también dio paso a una siguiente etapa, a nuestra etapa de promoción. En el 2004 también empezamos a trabajar con bandas, algunas nuevas, pero algunas no. Por ejemplo, Zoe es el ejemplo más grande que tenemos. Es una banda que en nuestra primera compilación, nuestra primera canción, es una canción de Zoe, porque uno de nuestros productores era el ingeniero que les estaba produciendo el disco. Entonces, por coincidencia o no, el track número uno de nuestro primer disco es Beat Breaker, que es una canción de Zoe, que después de sacar esa canción independiente con nosotros, fue firmado por EMI, nunca sacó nada, lo soltó EMI, se fueron a trabajar a Sony, sacaron dos discos. Y la verdad no estaban a gustos ni ellos con Sony, ni Sony con ellos, entonces no pasaba nada. Eran un grupo que seguía teniendo tocadas muy chiquitas, se las veían muy difíciles para poder hacer algo. Eran mis amigos desde años antes y me decían, ¿sabes qué? Ya no confiamos en las disqueras, creemos que estamos pensando si vamos a seguir o no. Y les dije, bueno, hay que intentar hacer algo nuevo. Entonces, después de platicar y ver qué podíamos hacer, decidimos experimentar con un formato nuevo que no existía en México, que era un EP. Nosotros habíamos sacado unos, pero eran de música electrónica, entonces eran casi como sencillos. Esto sí se había visto. Sin embargo, una banda de rock, medio pop, under, darkies, con ese sonido británico, pues no habían, decían, pues ¿cómo hacer un EP? Nadie lo va a comprar. Nuestra distribuidora también nos dijo, no estás loco, eso no se vende, no lo van a comprar. Sin embargo, hubo necedad ahí dentro de la compañía y dijimos, vamos a sacarlo. Este disco que sacamos de ellos, un EP que se llamaba The Room, se convirtió en el disco EP más vendido en la historia de México y a todo el mundo le extrañó como una disquera independiente que no tenía los recursos de una major, como puede ser EMI, Sony, Warner y ¿cómo se llama? ¿Cuál es donde me falta? Universal. Podían vender tantos discos. Esto hizo también que muchas bandas nacionales dijeran, bueno, ok, yo quiero estar en esa disquera y yo creo que ahí empezó la historia del Noislav contemporáneo, ¿no? Desde ahorita. Yo no nada más la música electrónica, sino la música independiente. No importa el género, en Noislav siempre hemos tenido la única idea a la que somos fieles, es si algo nos gusta, tratamos de editarlo, tratamos de hacer su show, tratamos de apoyarlos, de difundirlos. Entonces, una de las bandas que también surgen mexicanas puede ser los Dynamite, pues Chiquita Violenta, Réplica y algunos otros. En ese momento también nos estábamos dando cuenta que la industria del disco estaba muriendo. Entonces, también estábamos buscando alguna forma de generar recursos para la compañía, para poder sobrevivir, ¿no? O sea, no podíamos sacar discos sin tener dinero, entonces tratábamos de hacer shows o tratábamos de trabajar con marcas que nos ayudaban a hacer todas estas cosas. En 2005, logramos por fin traer Interpol a México y hacemos, me acuerdo que mandamos a hacer los flyers, anunciamos en Reactor que salía Interpol a la venta y antes de repartir los flyers ya habíamos agotado los boletos. Un show que hicimos en el World Trade Center, si alguno de ustedes fue, fue un concierto que todos nos acordamos porque hubo un momento que creímos que sí iba a querer el World Trade Center, entonces estábamos muy asustados, habíamos 8 mil personas ahí, había dos fechas vendidas, hicimos el primer show, acabando el show dijimos no podemos arriesgarnos a que llegue a pasar algo al otro día y decidimos posponer ese segundo show, fuimos a Guadalajara, hicimos también un muy buen show allá y regresamos de una banda que no existía en México, regresamos a hacer un Palacio de los Deportes dos semanas después y fue un concierto histórico porque era la primera vez que se hacía un concierto independiente de un grupo nuevo con un grupo también nuevo que se llamaba los Dynamite que era la segunda vez que tocaban en público y la verdad nos fue muy bien, tanto los Dynamite, Interpol, todo salió perfecto. Pasan los años, seguimos lanzando discos y de alguna forma nos consolidamos en la escena India en México, hacemos conciertos de grupos como José González, músico argentino que vive en Estocolmo y que era uno de los discos clásicos e innovadores porque finalmente era un señor con su guitarra que parecía que era un grupo completo. Mogwai que nunca había venido a México, Cat Power y cosas de estilo. Grupos que la verdad nunca habían venido, que además decían en México pues ahí no me va a conocer nadie. Cuando venían y hacían buenos shows, la verdad los grupos en el momento que se bajaron del escenario te preguntaban ¿cuándo regreso? En el 2007-2008 les digo, todo el tiempo el internet ha estado ahí cada vez que podíamos, o sea, nuestra comunicación era por nuestro website, mailings, etc. En el 2007 para hacer eventos decidimos armar una alianza con MySpace. MySpace estaba volviendo en un fenómeno donde todo el que estaba interesado en la música estaba metido ahí y era la mejor forma de decirle a esa comunidad este es el disco que sacamos, este es el concierto que vamos a hacer y además era la mejor forma de oír a la gente que nos dijera qué es lo que quieren oír y qué es lo que quieren ver. Un show que hicimos en alianza con MySpace fue Justice que era un grupo también chiquito francés que se volvió en un monstruo hicimos un show como 5 mil personas metimos trajimos a Peter, Bjorn & John otra de las bandas que habíamos sacado Code Copy empezamos a traer grupos australianos hemos hecho una muy buena relación con Australia entonces hemos traído a Code Copy a los presets a los Mina Juggernauts y esto la verdad nos gusta mucho cuando de repente viene Code Copy se van y nos hablan los presets ya nos dijeron nuestros amigos de Code Copy que fueron y ahora queremos ir también una cosa que hacemos en ese momento nos damos cuenta que la mejor forma de hacer cosas es hacerlas en equipo hay muchos en México hay dos tipos de shows los que hace Ocesa como un monopolio de entretenimiento y todos los que tratamos de hacerlos independientes entonces casi siempre todo el mundo se está peleando a los grupos pero en lugar de juntarnos los independientes de hacer tratar de hacer un show bueno de calidad todo el mundo estamos tratando de hacerlos decidimos en el 2008 más o menos juntarnos con Sicario con Tape con Fast Forward con H Producciones con varios de los que hacen shows y decir bueno yo creo que es mejor hacer muchos shows asociados a estar viendo qué día podemos hacer uno y creo que también en cuestión de shows hemos hecho cosas bien interesantes entre todos hemos traído muchos grupos y estamos trayendo muchos grupos ahorita tenemos programados muchos shows este año sobre todo de bandas que no vienen o que cuando vienen quieren venir con nosotros porque ya se empieza a desarrollar una relación diferente con los artistas que es de amistad eres su disquera eres su amigo los manejas en México etc en el 2009 capitalizamos nuestra presencia en internet a través de Bunker Soldiers Bunker Soldiers es una ciencia digital que finalmente si nosotros todo lo que decimos lo decimos por internet pues hay gente que también necesita ese tipo de servicios entonces decidimos crear Bunker Soldiers y es una compañía que atiende a terceros o sea su cliente número uno es Noislab pero sus demás clientes son compañías que necesitan de estrategia a nivel de marketing digital y también nos dimos cuenta que que si nosotros nos dedicábamos no éramos disquera y además estábamos haciendo shows pues tenemos la posibilidad de generar un contenido muy diferente al que generaba un blog normal o una revista o un canal de televisión de música esa relación que tiene que tiene un reportero al ir a platicar con alguien que no conoce y que lleva unas preguntas se las lee y contesta pues es algo que hemos visto todo el tiempo y que no nos da nada nuevo entonces nosotros gracias a la relación que tenemos con los artistas con las disqueras y con los managers hemos hecho otro tipo de entrevistas y hemos desarrollado otro tipo de relación con ellos es más interesante el contenido que tenemos podemos desayunar con ellos comer con ellos ir al cine con ellos ir en el avión con ellos cosa que normalmente los promotores en ningún lugar del mundo hacen normalmente un promotor está en su oficina contrata un productor contrata gente que va a hacer el hospitality que es la gente que atiende a las bandas y le dice a un chofer tienes que ir al aeropuerto recoges esto tú lo llevas lo traes y todo esto muchas veces los artistas nunca conocen al promotor no saben quién es el que está haciendo su show y nosotros a lo mejor abusando un poco de ese carácter latino que tenemos que nos gusta hacernos amigos de todos y de divertirnos y de hacer las fiestas largas y todo esto hemos logrado esa relación con los artistas entonces eso nos ha dado mucho los artistas les gusta venir con nosotros quieren seguir viniendo con nosotros y bueno pues ahí es donde vamos les iba a decir gracias a ese contenido que tenemos pensamos por qué no hacemos NoisLab TV entonces NoisLab TV es una productora de televisión que principalmente vive en internet o sea el contenido que generamos los segmentos o programas que generamos viven en internet sin embargo tenemos una edición que pasamos en Sky en cable pero nuestro fuerte es distribuirnos en YouTube MySpace etcétera y esto creo que que se vuelve bien interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra pantalla en la computadora nunca vemos una sola cosa siempre tenemos abiertos el Twitter el Facebook el Messenger tu mail un texto un video estamos acostumbrados a ver muchas cosas al mismo tiempo entonces en NoisLab TV dijimos por qué no hacemos lo mismo entonces si ven nuestros videopodcasts o ven nuestro programa de televisión se parece a dos cosas se parece a esa experiencia de ver muchas cosas al mismo tiempo de ser como multitasking lo que estás viendo pero también simula hacer el zapping en tele la verdad ya muy pocos vemos la televisión y cuando la vemos es porque sabemos exactamente lo que queremos ver o sea no nos esperamos a qué hora va a pasar el programa que quiero normalmente lo bajas antes de que inclusive salga en la tele lo ves a la hora que quieres pero cuando llegas a ver la televisión tienes tanta oferta de contenido que lo que haces es estar switchando y haciendo el zapping entonces si tú ves NoisLab TV de repente parece que estás viendo un zapping porque ves un segmento de tres minutos a lo mejor dividido en tres minutos entonces en 30 minutos tú ves siete segmentos que sería como estar viendo una revista de la página 1 a la 15 te regresas a la 3 luego te vas a la 8 entonces esa experiencia de hacer un zapping sin tener lo que hacer que ya te lo estén haciendo se ha vuelto interesante y nos ha dado resultado y también pensamos que a la gente no le gusta ver cosas muy largas entonces tratamos de hacer cosas interesantes que duren dos, tres, cuatro minutos a lo mejor si es algo demasiado interesante podemos hacer muchos segmentos de dos o tres minutos inclusive hasta en diferentes programas entonces bueno eso es NoisLab TV y una cosa que decidimos hacer este año si este año cumplimos 10 años estamos trayendo grupos que a lo mejor nunca nunca habíamos podido traer pero que llevamos mucho tiempo queriendo traer el caso Belán Sebastián que viene ahorita es alguien que nos íbamos a traer hace cuatro años se complicó venían al Cervantino no pudieron pero ahora sí vienen viene viene Panda Bear el mes que entra viene Gary Newman por primera vez a México que para mí en lo personal es alguien muy importante si es como clave en la historia de la música electrónica estamos cerrando por ahí otros artistas vamos a traer a On Call estamos todavía confirmando el lugar nunca han venido a México y creo que también es muy interesante verlos y la verdad nosotros estamos haciendo eso porque la música es lo que más nos gusta entonces ese momento de hacer un show cosa que no es fácil porque normalmente cuando es un show el último que se la pasa bien es el que lo hace sin embargo ya le encontramos el modo y tratamos de disfrutarlo hablando hablando del web en el 2010 decidimos que la mejor forma de ver el contenido que estamos generando online es hacer un web sin entonces si ven ahorita noisla.com se encuentran que tiene segmentos secciones el blog cada vez es más fuerte casi todos los que estamos sentados aquí escribimos en el blog y los que están sentados por acá también entonces es algo que tratamos de twitter es el pan de cada día y vivimos clavados en twitter y ahí es donde les decimos qué es lo que pueden ir a ver a nuestro site nuestra comunicación siempre es online siempre estamos con los ipads con las computadoras con los blackberries o los iphones o lo que podamos tener pero siempre estamos de estar online nos interesa mucho encontrar gente nueva que quiera trabajar con nosotros eso es importante hay mucha gente que nos escribe que quiere trabajar en noise lab y si nos interesa ver si hay alguien que valga la pena que trabaje con nosotros vamos a hacer lo posible por darles esa oportunidad no sé yo les quería presentar la compañía y me interesa mucho que nos pregunten somos varios aquí arriba algunos sabemos más de una cosa o de otra pero si me gustaría oír qué es lo que quieren saber gracias ¿alguien quiere preguntar algo o cantar o algo? ¿sabes qué? ahorita te vamos a pasar un micrófono para oírte espérame ahí van gracias 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 por la conferencia este bueno ofreciste el empleo o bueno oportunidades de empleo en noise lab qué clase de perfil buscan qué tenemos que saber para poder entrar bueno este te lo contesto yo creo que no es tanto lo que sepas sino las ganas que tengas de aprender a mí siempre me ha gustado contratar gente que tiene muchas ganas de aprender y que se las va a ingeniar para lograrlo porque siento que esa es la persona que va a poder hacer más equipo para mí lo más importante es tener un equipo de trabajo no me interesan superestrellas aunque luego se vuelvan superestrellas me interesa gente que entre en una estructura de un equipo de trabajo y que haga la parte que le toca pero te digo nos interesan desde o sea yo recuerdo gente como Christian Cárdenas que ayer estaba en un panel con nosotros yo me acuerdo que una vez pedí pedí música para una recopilación te estoy hablando hace 8 o 9 años díganle les dije a la gente que conocía díganle a sus amigos que me manden demos porque estamos haciendo una compilación uno de ellos fue Christian Cárdenas estamos en los efectos falta el beat pero bueno Christian Cárdenas me mandó un demo les dije a ver háblenle a Christian quiero platicar con él porque si quiero sacar una de sus canciones y cuando llegó llegó un chavito de 17 creo que acabó de cumplir 18 años y le dije me gusta mucho tu canción vamos a meterla en una compilación que más haces entonces me dijo bueno pues hago video hago web le dije tienes algo de lo que has hecho entonces me dio unas direcciones vi lo que hacía y ahí en ese momento le dije tú te quedas aquí y estás contratado Christian ha evolucionado muchísimo ayer los que lo pudieron ver platicar ahorita es animador 3D está haciendo una película interesante con Carlos Carrera la primera película full production son 3D bien hecha en México ha tenido disqueras ha tenido como 20 proyectos de musicales hace video hace web viaja es bien interesante y la verdad es alguien que le dimos la oportunidad y demostró todo lo que podía hacer ahorita ya no trabaja en Noislab pero todavía estuvo en el principio en Noislab TV arrancó el proyecto de Moncito Federal que era una serie animada que obviamente no la puede hacer ahorita porque está haciendo una película pero digo la clave es esa igual que con la música si es un grupo que nos quiere dar un demo si nos gusta vamos a ver qué podemos hacer con ellos y con la gente obviamente es importantísimo eso gracias no se duerman a ver a ver sigues tú y nada más di a quién le preguntas para que también hablen todos hola te estoy hablando en el 99 98 99 2000 la mayoría eran DJs y tenían una computadora y empezaban a hacer música electrónica creo que también no era un muy buen momento para el rock ni para otro tipo de cosas los que yo tenía cerca porque yo tenía programas de música electrónica antes y era promotor de shows de música electrónica bueno eran DJs entonces creo que obviamente las cosas empiezan por la facilidad que tienes de empezarlas y para mí era más fácil encontrar DJs o gente que hacía remixes y por eso empezamos haciendo música electrónica muchos de ellos después hicieron grupos y dejaron de ser electrónicos y nosotros la verdad no escogemos de repente puede llegar hemos editado José González es lo más acústico que te puedes imaginar y Vitali que es lo más electrónico que te puedes imaginar entonces hay de todo yo creo que la condición es algo que nos guste nada más ok y bueno otra pregunta mencionas mucho lo de bueno algo que les guste a ustedes eso va está basado en gustos personales o sí definitivamente ok sí y cuáles son sus gustos personales nadie lo puede definir o sea creo un gusto es me gusta no me gusta no juzgamos si es bueno o malo nada más nos gusta o no nos gusta ahora somos muchos sí aunque a lo mejor yo tome la última decisión alguien puede traer y me puede traer un proyecto interesante y lo oímos obviamente es imposible oír todo y creo que mientras somos más orejas te digo ahorita estamos organizando ahí el rock campeonato y somos todos jurados y es un proyecto que llevamos seis años descubriendo bandas independientes y es interesantísimo ahorita estamos calificando ¿cuántas bandas hay? acá está el micro bueno yo me quedé en 3.700 o algo por el estilo y este fin de semana justo sacaba la oportunidad de subir su canción y pues cabe decir que sí hay una sorpresa después de escuchar cada 100 canciones pero esa sorpresa siempre es como muy agradable o sin precedente entonces vale la pena como estar atento a ese tipo de proyectos al menos desde mi punto de vista personal pero alguna de las cosas que también hacemos es que últimamente para traer bandas o sea dentro de nuestra comunidad de amigos seguidores en redes sociales preguntamos también ¿no? o sea ¿qué os interesaría ver? ¿os interesa ver esto? y entonces pues esto también nos permite de alguna manera aparte de que nosotros nos guste y creamos que va a funcionar pues este pues tirar ¿no? el tiro en el blanco ¿qué tal? muy buenas tardes a todos ustedes y sean bienvenidos aquí a Campus Party México gracias una de mis preguntas ¿qué tanto enfoque le dan a aquellos artistas bandas o grupos que se van más orientados a la tecnología? por decir por un lado está NorteC Collective que como bien sabemos en su presentación inaugurando este evento pues ya incluso manejaban el iPad como mezclador para hacer sus canciones al igual que otras otras tecnologías que pueden ser muy llamativas para hacer diferentes tipos de canciones y al igual que Gorillaz que ofrece una animación acerca de sus videos canciones y lo lleva a un concepto mucho más artístico pero ¿qué importancia le dan a aquellos grupos que van empezando pero tienen un tipo de propuesta como esta? nosotros en el año 2006 desarrollamos Rock Campeonato Telcel pues con Telcel para acercar Telcel a lo que era la gente joven y nació pues eso como Rock Campeonato la evolución la evolución de Rock Campeonato ha llevado que haya desde el principio pues bandas como Soé han estado ahí ha estado Cafeta Cuba de gira ha estado Molotov que este año vuelve a estar Molotov pero este año entra Nortec también como Headliner de Rock Campeonato por ejemplo ahí nos estamos abriendo a nuevos géneros musicales y el año pasado por ejemplo estuvo la maldita vecindad pues que tampoco entra dentro de un género así como Rock sino que es más Rock Latino entonces si nos gustan mucho las nuevas tecnologías si apostamos por las nuevas tecnologías y pues dentro del mismo crew de Noislap hay mucha gente produciendo en base a las nuevas tecnologías un caso es Lauro por ejemplo pues sí ese peso que se le da en Noislap al uso de nuevas tecnologías como lo decía Héctor muchas veces es más como el enfoque de querer utilizar esa tecnología aunque por ejemplo ella que nos está ayudando con los visuales tiene un proyecto que es PRRM presenta RGB donde es música y video generado en tiempo real que pues es por ejemplo esto se está haciendo en vivo o sea no es un video y tratamos de adecuar la tecnología que no nada más sea como esa parte visual sino meramente como la usabilidad por eso se ve en el diseño del sitio en el diseño del canal de TV y pues muchas veces yo por ejemplo mezclo con el iPad también producimos con el iPad o como quiera que sea es el uso es más la parte emprendedora y como de búsqueda por algo nuevo la que tiene un valor bueno para nosotros que por ejemplo quiere hacer un derroche como espectacular de algo que a lo mejor no quiera decir nada entonces muchas veces es muy difícil como saber como dice Héctor no es de que algo sea bueno o malo sino es de que nos gusta o no nos gusta y eso depende de una línea que por ejemplo a través del blog se ve por mediante el contenido te das cuenta dices a este crío a esta gente le gusta como esto y no necesariamente en el blog vienen puras reseñas de rock de indie de música electrónica o sea viene de todo desde la chica japonesa que hace covers de Lady Gaga en el iPhone hasta los niños de Monterrey que hacen tribal guarachero hasta pues el video nuevo de Shizatiz o lo que sea que esté sucediendo entonces pues las tecnologías tiene que ser algo que vaya de la mano con la propuesta que tiene el artista Ok, muchas gracias también tengo otra pregunta tocaban un punto muy especial que es la atención personalizada hacia los artistas ¿creen que este sea un factor importante para que a futuro se puedan realizar eventos más grandes como por decir el Vive Latino aquí en México o a Chela en Estados Unidos? Bueno, a ver no entendí ¿qué tiene que ver el trato personalizado con un evento? Que los propios artistas se vayan integrando a un evento por decir pero en mayores cantidades que también vayan introduciendo a aquellos que van empezando por esa vereda musical Yo creo que no tiene nada que ver la verdad una cosa es la relación que tienes con un artista y si un promotor de un festival quiere que toque ahí creo que sí obviamente ayuda a que un artista se desarrolle en un buen ambiente de trabajo si se lleva bien el artista con la disquera y la disquera con el artista pues seguramente van a salir cosas buenas cuando no hay una buena relación obviamente no pasa nada creo que también es muy importante la plática de ayer estuvo muy interesante porque era justamente eso los artistas tienen que entender que para dar a conocer su música no es una condición pertenecer a una disquera ¿por qué? porque finalmente la disquera o sea el disco ya no existe como industria aunque haya algunas compañías que están tratando de vender discos o que venden un poco de discos la verdad todos sabemos y más todos los que estamos aquí creo que si yo ahorita le pregunto a todos los que están aquí cuántos discos compran al mes o sea no creo que saque 10 normalmente este tipo de gente este nicho no consume música comprada consume muchísima y todos tienen todo lo oigan o no lo oigan y es música que finalmente están bajando a lo mejor tú tienes no sé 20, 30, 40, 50, 80 100 gigas de música y a lo mejor solo oyes no sé uno pero la tienes porque es gratis y la tienes creo que es un tema bien interesante el cómo la música se acerca al que la escucha y cómo el que la escucha la busca y la encuentra y la oye entonces los artistas tienen que entender que es un momento donde no van a poder ganar dinero de un disco eso es un hecho donde tampoco van a poder encontrarse una disquera que le digan oye necesito que me pagues 30 mil dólares de producción de un disco y luego quiero un video y quiero un viaje a Las Vegas eso ya no existe eso sí sí lo hubo pero ya no pasa entonces algo que es muy interesante es un artista tiene que saber exactamente qué es lo que quiere tiene que que juntarse ya sea dentro dentro de su grupo o con o no sé buscar un manager o alguien que lo instruya o que tenga cierta experiencia en cómo tiene que llevar su carrera y lo que decíamos ayer al final de cuentas lo más importante en la música es la música un artista tiene que preocuparse por hacer buena música o sea no puede llegar a decir voy a hacer el mejor disco del año porque el foreverismo ese de voy a hacer el mejor disco o sea realmente no existe piensen hacer una canción y si haces una buena pues piensen hacer otra y si haces dos pues a lo mejor te va a salir una tercera pero creo que hay que ir paso a paso y la verdad si alguien quiere hacer un track y es algo que por ejemplo nosotros ahorita que estamos calificando el campeonato no crean que estamos buscando a ver quién es el mejor productor este se oye como los gorilas o sea obviamente sabes un disco de los gorilas cuesta mucho dinero hacerlo ¿por qué? porque hay demasiados intereses hay músicos muy buenos grandes productores que tienen no van a hacer algo si no se van a oír perfectos entonces ese no es el caso de ninguno de los que estamos aquí o sea ni siquiera en México o sea ni aquí ni en México aquí tenemos que encontrar esas herramientas que la verdad todo el mundo tenemos una computadora o podemos conseguir una podemos hacer un demo si el demo está bueno y la canción está buena seguramente alguien va a agarrar y va a decir oye yo te ayudo yo te presto mil pesos o vamos a hacerlos juntos o mi primo es productor y tiene un estudio piensen en hacer música piensen en hacer buenos demos y eso es lo que a la gente le va a gustar la gente cuando canta una canción te lo juro que no la está cantando está diciendo estoy cantando esta porque se oía increíble y estaba muy bien mezclada la gente canta una canción porque le gusta y ese ese ha sido la real historia la real historia de la música si la gente le gusta cantar le gusta aprender de canciones y es eso sí muy cierto bueno muchas gracias y de antemano pásenla aquí bien en Campos Parque gracias hola muy buenas noches pues en sí me pregunta es corta pusieron una línea temporal de lo que han venido haciendo desde años pasados para este año 2011 o futuros cuál es su visión hacia dónde van que está marcado ahorita están sobre todo el año pasado y hoy a las redes sociales ya tienen su canal de televisión que hay de nuevo qué va a haber queremos hacer un campus party no 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 nos queremos asociar con aquel no yo creo que la verdad nosotros no futuríamos tanto aunque somos fans del futuro no nunca pensamos en qué vamos a hacer en dos años o sea más bien tratamos de ir día a día haciendo todo lo que nos gusta ahorita amamos hacer televisión seguimos felices con los proyectos musicales haciendo shows TV y creo que las cosas se van a dar naturales la verdad creo que lo que hacemos ahorita es es como el producto de de llevar 10 años haciendo todos los días las cosas que nos gustan no no si yo ahorita me siento a pensar qué quiero hacer yo creo que te diría pues hacer lo mismo que estoy haciendo bueno muchas gracias a ti buenas noches soy Josué contesto un poco de la pregunta que iba a hacer pero en qué se enfoca más o cuál es la visión de de Noise Lab en en el artista cuando viene y les presenta algún demo o algo así les agrada y lo importante en ese momento es vender discos no importa lo que pase en el futuro con el artista o se preocupan también por un futuro en el artista en el que crezca en en el medio como en la música en la producción o solamente quiero ganar dinero o no sé ya te acabo de decir que nadie vende discos o sea no ahí el que ahorita dice bueno yo quiero hacerme rico con discos está loco entonces creo que el artista tiene que entender que la música que haga y esas canciones que digo que tienen que hacer que le gusten a la gente y se las quiere aprender son simplemente para que la gente los conozca es como hacer si eres fotógrafo quieres tomar unas fotos muy bonitas para que la gente diga yo quiero contratar a este güey para que sea mi fotógrafo la música es exactamente lo mismo o sea quieres encontrarte algo y yo lo quiero ver en vivo por eso los shows cada vez se vuelven más grandes y más interesantes ahí es donde está el dinero o sea un artista que hace música y nunca la puede tocar en vivo a menos que tenga mucho dinero o sea su hobby se va a morir de hambre si entonces nosotros o sea si a mí se me acerca alguien lo primero que le digo es a ver espérame para qué queremos sacar discos si haz música hay que ver cómo se distribuye digital tampoco hay que regalar todo hay que encontrar cada caso es diferente y cada caso hay que encontrarle cómo lo queremos hacer es muy diferente una canción para bailar nada más instrumental que alguien que canta increíble toca el piano o toca la guitarra hola muy buenas noches la mía es sólo una pregunta pero espero que no esté muy larga más que nada actualmente yo considero que la distribución de música es cierto usted lo ha dicho bien el disco está muerto en esta era está completamente muerto por cuestiones inherentes a nosotros el internet la explosión de campañas por ejemplo las campañas virales mi pregunta va a lo siguiente ustedes a la hora de que llega un artista bien llega el artista llega el artista supongamos saben que yo quiero no sé comercializar mi música pero hacerlo bajo una licencia Creative Commons o hacerlo bajo una licencia GPL o hacerlo bajo una licencia digamos en cierto modo libre ustedes de qué manera apoyan o hacen su estrategia para equilibrar este tipo de licencias con los actos para vender la música pues dentro de Noislav no manejamos mucho toda esta parte de la música gratuita más que a través del contenido que generamos como web scene o televisión bueno nada más como web scene y ese sería como tratando de conseguir material gratuito quizá exclusivo o primicias para apoyar y contribuir este tipo de distribución de música y pues hasta la fecha creo bueno además de los DJs y cosas así en vivo como que nos integramos un poco como a difundir música que no nada más es de Noislav esa es como la manera que yo considero que apoyamos a estos nuevos medios de distribución y pues digo creo que no descartamos la posibilidad de eventualmente empezar a liberar compilaciones gratuitas pronto o de lejos no sé pero si se ha comentado en algunas de las juntas de algunos proyectos y pues podríamos sorprender con este factor de Creative Commons en algún momento pronto y bueno también tiene mucho que ver con el rollo hoy en día de los blogs que en realidad o sea el blog es un gestor de contenido que distribuye cosas o sea puede distribuir música distribuir fotografías medios video lo que sea entonces nosotros tratamos de mantener el sitio pues con muchas visitas y muy activo en comentarios y eso al final del día un post en un blog que tenga un muy buen promedio de varias decenas de miles de visitas al día una publicación con su texto adecuado y su buena curaduría una foto y la descarga de un mp3 gratuito ahí puede que para un artista sea tenga muchísimo más valor muchas y más más visitas y más feedback que a lo mejor si te metes en Archive.org y lo subes Creative Commons tradicional que pues si lo subes y es espacio ilimitado gratuito y recordemos que eso está me parece que está en Grecia y que son como unos servidores abajo de unas ruinas o algo así donde adquieras el archivo de la humanidad pero pues creo que está bien hospedar las cosas ahí pero la parte estratégica que es como la más importante porque en la nube hay miles de servicios donde tú puedes subir tu música gratuita y poner tu licencia Creative Commons o copyleft o haz lo que quieras y ni siquiera me avises no me importa y bueno esto te lo digo por el mismo proyecto que yo tengo que yo hago mashups no tengo derechos de las canciones evidentemente pero esto ya es como el social media hoy en día es como muy cercano al socialismo o al comunismo todos son iguales o sea yo tengo las mismas posibilidades en mi MySpace o en mi SoundCloud que Luis Miguel o que cualquier persona tienes tu derecho a subir tus 10 canciones a compartirlas o mandárselas a un blog o en el mejor de los casos que un blog te encuentre y pues creo que una plataforma de regalarme MP3 que tenga licencia gratuita se pueden utilizar como en entradas de cortinillas para el programa de televisión cosillas así que al final del día pues se van se van a estar escuchando en lugar de que solo estén almacenados lo de tu video no ah bueno por ejemplo un ejemplo que pues creo que está más en la parte del usuario y del artista ayer comenté esa parte en mi pequeña participación en la conferencia sobre nuevos sellos y nuevas maneras de distribuir en donde pues tú tienes que buscar tus modos de distribuir o sea yo llegué a juntar como 40 mil visitas en 5 meses y junté pues como 4 mil 5 mil amigos no sé y pues yo mismo hacía mis estrategias en redes sociales tienes más que ganar que las cosas que tienes que perder solo es tiempo en realidad o sea yo subí un track lo dije ¿cómo puedo hacer que lo escuchen muchas personas siendo que es mashup etcétera? dije pues voy a subir un video típico de YouTube donde solo son de esos videos donde solo son fotos como slides y el track no le puse el nombre del track sino le puse Britney Spears Worst Moments porque el track es un mashup de Tego Calderón con Britney Spears y todo descompuesto así entonces pues quise hacer como una analogía de lo que está haciendo la música aplicado como al video para no como video sino como una manera de distribuirlo viralmente lo cual hizo que el primer comentario que tuve era de un fan de hueso colado de Britney Spears donde me dijo man you're an asshole o sea que por qué subí me tardé dos horas en encontrar todas las fotos de Britney Spears llorando donde se le ve la entrepierna saliendo de un carro etcétera porque yo sabía que el sexo vende o más bien el morbo vende entonces un usuario tú puedes distribuirlo de mil maneras desde hay sellos donde las portadas no es un JPG es un GIF animado como en el sello de Eric o donde es un flash que es una plataforma interactiva y escuchas el track y es una combinación entre un programador un diseñador y un productor musical entonces creo que hay que utilizar las redes sociales y no irnos con la idea que a lo mejor el Creative Commons va a ser de que ah como es gratis todo el mundo lo va a escuchar porque pues en realidad es solo el hospedaje o sea porque en realidad sea copyright o copyleft nosotros estamos en medio o sea tú escoges si lo vas a pagar o no si lo vas a escuchar o no entonces más bien es de utilizar las redes y no perder en mente que tienes más cosas que ganar que hay que perder al estar utilizando y ensayo y error no hay mucho que perder Gracias A mí me gustaría comentar nosotros por ejemplo en este momento tenemos tres plataformas a través de las cuales damos a conocer música una es Noisla.com a través de la cual pues reseñamos proyectos nuevos subimos canciones que nos mandan algunas bandas para que puedan ser descargadas luego Rock Campeonato Telcel que es una mezcla ahí se sube digitalmente los jueces lo votan digitalmente y luego se pasa a la vida real se hace una gira y de ahí la gente vota y entonces finalmente ya hay una banda ganadora que a esta banda se le hace un disco y se le hace el año siguiente una gira pero luego tenemos una tercera plataforma con una marca que lo que hacen las bandas es suben sus videos los videos más vistos en un periodo de tiempo determinado se les hace un streaming o sea se les hace se hace un streaming previo a un concierto de otra banda pero al final del año se va a hacer un compilado digital que la marca lo va a regalar a través de distintas plataformas perdón la marca Red Bull ¿no? entonces es muy interesante porque de alguna manera pues estamos con Telcel estamos en la parte de que sacamos vamos a sacar un disco físico vamos a hacer una gira para dar a conocer una determinada banda pero con Red Bull por ejemplo es todo digital y por otro lado con Noislap también mezclamos las dos partes la digital y la física porque si en un momento dado las bandas que se acercan con nosotros pues hay una buena sinergia hay un buen entente nos entendemos bien y tal pues pueden llegar a abrir alguno de nuestros conciertos y bueno y podemos hacer muchas más cosas con ellos ¿no? Me gustaría agregar para complementar también un poco esa respuesta que creo que desde que se calmó bueno bajó la actividad de lanzamientos de discos de Noislap en realidad creo yo que más bien se ha enfocado a difundir la música sin el compromiso de lanzar un disco de ser como el propietario del lanzamiento de alguno de estos ¿no? como que ahora más bien estamos concentrados en reportar y estar como reportando todo lo que nos gusta a nosotros o todo lo que nos recomiendan nuestros conocidos y creo que es la única forma en la que hemos sostenido esta parte del balanceo entre el contenido gratuito y nuevo e independiente al mainstream que tenemos acostumbrado desde hace muchísimos años que además a todos nos gusta algo diferente es raro que nos guste lo mismo ¿no? cada quien está oyendo lo que le gusta y punto sí tenemos gustos muy diferentes todos ¿alguna otra pregunta? acá está hola buenas noches mi nombre es Yuval Cerda y me gustaría bueno escuchándolos veo que lo que ustedes hacen es le dan valor agregado a las cosas a la música a los servicios que ofrecen y eso es muy interesante uno de los valores agregados han sido pues las tecnologías de la información y me gustaría preguntarles o si me pudieran como expandir un poquito más la información acerca de su apuesta que tienen hacia las tecnologías móviles hacia las aplicaciones móviles si tienen definido la manera en la que van a ocuparlas si es un proyecto bueno nada más que hablarán un poquito de eso o si todavía está como muy abierto pues no sé que me pudieran expandir un poquito esa información esa apuesta que tiene Noislab y que personalmente me parece muy adecuada porque todo está migrando para allá gracias todas nuestras plataformas digitales corren en plataformas móviles y si nos vamos a lo que son aplicaciones estamos trabajando con un grupo que precisamente parte de ellos está aquí sentado y la idea es desarrollar como un modelo de negocio hacia las aplicaciones evidentemente se calcula que este año va a acabar el mundo con 250 millones de celulares entonces y eso está en crecimiento si no estamos ahí pues no sé no sé si esto contesta a tu pregunta Sí más bien era como la manera en la que van a aplicar la tecnología móvil o sea porque pues ver a lo mejor Noislab TV o la página bueno me parece como un primer paso importante pero no solamente verlo sino ocupar esa aplicación móvil para generar todos estos valores agregados que le han dado a la música y si lo van a hacer de una manera específica o si no sé Te podría responder con una frase ligeramente filosófica en donde hoy en día digamos los cambios o los avances tecnológicos a principios del siglo pasado en 1900 se hacían en base a modificaciones en la sociedad y creo que hoy en día los avances tecnológicos hacen que la sociedad cambie que es completamente lo contrario entonces en ese sentido no sabemos cómo voy a hacer eso pero siempre siempre tenemos en mente o sea de entrada nosotros aparte de escribir en el blog publicarlo etcétera somos los primeros usuarios del blog evidentemente hay que entrar a la página para poder escribir entonces siempre estamos de ese lado entonces nosotros sabemos que si tenemos un iPad un iPhone cualquier teléfono con Android etcétera lo primero que queremos es que lo que está en este sitio se pueda ver ahí pero por ejemplo hacia dónde va a ir esa evolución como de ya sea en móvil o a lo mejor algo que todavía no existe hace 8 años no podíamos pensar en un iPad son cosas que no sabemos porque la tecnología creo que es la que hoy en día cambia nuestro modo de pensar en la sociedad a diferencia de como era hasta principios de los 90 donde la sociedad hacía que la tecnología cambiara entonces creo que es muy conflictuoso poder decir una respuesta concreta a eso ¿alguien más? ¿qué tal? buenas noches mi pregunta es rápida nada más quería saber ¿qué tiene que tener un artista para que Noise Lab como ustedes dijeron tienen gustos totalmente diferentes ¿no? o sea ¿qué tiene que tener un artista por ejemplo los Dynamite para que todos decidan apostar por ese proyecto o sea ¿qué? por ejemplo no sé quizás la música la producción la letra ¿qué es lo que te llama la atención a ti de un proyecto? un chingo de dinero no ¿sabes qué? bueno Lauro sale caro creo que es la experiencia es que ya lo contesté como ocho veces nos tiene que gustar y obvio no nos va a gustar a todos eso está cabrón o sea cada quien tiene lo suyo por ejemplo si hay algo que tiene que entrar a discusión de cómo vemos esto vemos también entre todos la viabilidad ok esa rola está buena pero la neta no la va a comprar nadie no se puede hacer nada por ejemplo uno de los ejemplos recientes de de algo que me pasó en lo personal a mí fue el día que llegó Pamela con Rafael que anda por ahí y me enseñaron lo que hacían me encantó por eso están sus gráficas acá atrás pero es muy padre verlos en vivo van a dar un taller aquí el viernes en la noche vale la pena verlos pero es justamente eso de repente les dije a ver enséñenme qué es lo que hacen llegaron a la oficina ya estamos listos bajé lo vi dije puta neta eso me gusta y es es algo que te pasa o no te pasa es cuando tú vas a un concierto y te pones chinito es imposible que tú digas en esta rola me voy a poner chinito simplemente te pasa o no te pasa creo que eso es lo que es increíble en el arte es algo que por más por más estudiado que lo tengamos por más definidos nuestros gustos que tengamos es algo que no sale de la cabeza o sea te sale de te sale de adentro y lo sientes de mil formas no te puede poner de buenas o sea de repente puedes ver algo y dices no man esto es una mierda está horrible a lo mejor ese era el objetivo de eso entonces de lo que yo en lo personal no he encontrado nada como en dos años que diga esto lo quiero sacar no sé si estoy en una época que no me gusta nada sino nada más me gusta lo que me gustaba de hace muchos años realmente ahorita por ejemplo todos en la oficina dicen puta este güey oye lo mismo y lo mismo y lo mismo la neta no me late ahorita nada nuevo ¿sí? a lo mejor la semana que entra voy a traer o sea pongo el de gorilas lo oí una vez dos veces tres veces los bien vivo next ya está ahí aunque lo traigo aquí no lo oigo y de repente oigo las cosas que me gustaban desde toda la vida y a lo mejor estoy viviendo una época donde quiero sentir no sé ese confort que te dan las cosas que te gustan entonces estoy como oyendo muchas cosas viejas a los Beatles los oigo muchísimo y y tuve una época yo crecí con los Beatles yo me acuerdo de comprar los discos de los Beatles cuando salían y también me acuerdo un día que dije nada más los Beatles son una mamada voy a regalar todos mis discos y regalé todos mis discos de los Beatles cosa cosa que me arrepiento porque ahorita tener una colección de viniles bien chingona los regalé todos y dije nada más y me clavé en el heavy metal en el punk en el electrónico cuando descubrí Kraftwerk y todas esas cosas en los 70's agarré decían no memes esto sí esto sí es lo chingón sigo yendo sigo yendo a Kraftwerk y sigo yendo a The Cure a New Art y a Judy Vision esas cosas me encantan y las sigo yendo yo creo que eso es lo que realmente fue como esa combinación de las cosas que que me gustaron en todas sus épocas de repente oigo grupos ahorita Brit Pops o por ejemplo Oasis me empezó a gustar pero cuando yo me pongo a pensar por qué me gustaba Oasis pues la verdad me gustaban porque se veían iguales a los Beatles igual que los Libertines igual que todos estos grupos hubo un momento hace unos años que incluso yo decía ¿por qué no hacemos una compilación con todos los hits de todos los de todos los grupos indies que había si tú le dices si tú te contratas a una banda le dices mira yo quiero que tú me toques esta, 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 esta y pones 10 canciones de 10 grupos diferentes tocados por una sola banda parecería que hubiera sido un disco de esa banda o sea hubo un momento hace unos 5 años que todos se veían idénticos era una hueva creo que apenas están empezando a agarrarlo por ejemplo estos clavados sobre todo Lauro, Eric y otros de la oficina están oyendo cosas que la neta yo he oído por ejemplo fuimos a ver a Buraka porque tocaba tocaba Solwax los Too Many DJs tocaba Buraka los Too Many DJs son mis amigos y nos gusta exactamente la misma música a veces a mí siempre platicamos de música porque nos gusta la misma si te acuerdas de Human League y te acuerdas de Depeche Mode y todo esto y de repente estábamos ahí cuando empezó a tocar Buraka o sea yo me acuerdo que toda esta banda estaban así de y nosotros así los veíamos y decíamos qué pedo con esto pero así es eso es lo que está bien chingón cada quien tiene todo el derecho a que le guste otra cosa y tiene sus razones para sentirlo así bueno nada más para terminar lo que habías dicho del lado del artista que es lo que tiene que tener creo que hoy en día por lo que dice Héctor y por lo que decía yo de que hay miles de plataformas en donde todo el mundo tiene la misma oportunidad ahora creo que hay que acompañar ese track esa canción o esa pieza sonora lo que sea con la experiencia de consumo de eso o sea creo que ahí es donde está la parte donde sí 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 puede dar una vuelta a la hoja y poner cosas nuevas ayer se mencionó el caso de los Nine Inch Nails su último disco tiraban USBs en baños de antros para que alguien los encontrara y llegara a su casa y pues dos semanas o dos meses antes de que saliera dijeron órale qué es esto está súper loco acompañaron la experiencia de su disco con el encontrar un objeto tirado en la calle que no sabemos qué es entonces así como esos ejemplos hay miles desde la gente que llega a los parques y empiezan a pegar CDs en los árboles como si fueran frutas para que alguien llegue y los agarre por ejemplo es muy diferente eso a una cadena de 10 mil correos donde el mensaje genérico del bot de MySpace donde hola tu nombre de usuario queremos que escuches una nueva canción creo que es lo que decía hace rato hay que buscar ese acompañamiento que muchas veces esa experiencia de consumo que es lo que al final del día a ti como consumidor o artista o creador es lo que más te gusta o sea no es lo mismo es la diferencia entre comprar el disco pirata y el disco con todo el arte digamos entonces creo que hoy en día se sustituye ese fetiche del objeto del CD como por la experiencia de cómo llegaste a escuchar lo que estás escuchando y lo que te está gustando gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ahí viene buenas noches dejando de un lado rock campeonato talcel hay alguna otra manera de que alguna banda pueda llegar a noise lab o que los puedan escuchar a noise lab bueno ¿te refieres a otra forma directamente hacia las puertas de noise lab o a otro proyecto como rock campeonato? no por ejemplo ¿alguna banda que quisiera entrar a noise lab o que ustedes podían escuchar a esa banda de alguna manera que no juegan bueno dejando de un lado rock campeonato talcel o sea si yo tuviera una banda ¿puedo hacerles llegar mi material para que ustedes lo escuchen y probablemente llegar a dar algo? pues sinceramente el demo no va a ayudar llegan muchos y pues menos se escuchan si llegan en CD lo mejor sería sinceramente meterse o sea tratar de si eres una banda nueva entrar a través de los otros proyectos en los que estamos porque es nuestro trabajo escuchar eso no es nuestro trabajo escuchar demos la verdad pero si nos ponen a escuchar a las mil bandas que suben sus canciones a rock campeonato o nos ponen a ver los cientos y tantos de videos que suben a Red Bull o sea esa es la manera en la que te vamos a poner la mayor cantidad de atención que podríamos realmente dentro de la oficina y llegar de una manera formal pues más bien mi hangos sería el especial decirte pues a través de la página web hay un contacto entonces a través del contacto nos mandas como tu myspace o nos mandas donde podamos escuchar la música esa es la mejor manera y no gastar y no contaminar y no chorear pero una vez más está en el cómo nos va a llegar esa canción o sea creo que seguimos por esa línea de que tú quieres llegar y presentar tu proyecto es en el cómo va a llegar a la mesa o cómo va a llegar a los audífonos creo que es de ahí donde hay que echarle más cabeza o sea porque ir a tocar puertas en realidad no es algo muy difícil es ir y llegar y pues dejas el disco ahí a ver si lo escuchan o no pero más bien es acompañar esa experiencia de cómo le haces llegar ese disco a quien quieres que lo haga llegar hoy en día hay que entender que son redes hay que meterse en una conversación a lo mejor o sea como hackear el sistema y hacer eso de te metes en la conversación en el twitter y de repente empiezas prácticamente a molestar y decir escucha esto hasta de buscar el modo de cómo va a llegar ese material ahora por ejemplo andamos buscando ballenato colombiano en honor a nuestro amigo Pastrana no pero sabes por ejemplo hay una banda que de hecho todos recordamos con cariño se llaman Le Difference es una banda que se acercó a Noislav y tocó y tocó y tocó y tocó y tocó la puerta y terminó tocando con los horrors o sea ese es el ejemplo vivo de lo que te acaba de decir Laura ellos hackearon el sistema o sea hackearon nuestro sistema de seguridad se metieron y terminaron en un escenario compartiendo con una banda inglesa haciendo cosas desde bajar el flyer original del evento se tomaron las fotos igualito como le estaban los horrors entonces hicieron otra versión del flyer la versión de Le Difference donde estaban al mismo nivel que los horrors tienen su street team tienen sus bailarinas vaya o sea no es necesario pero esos güeyes andan o sea su viaje se lo creen ellos mismos entonces como que ahí ya están de gane y hacer esa parte de pues decir bueno su pequeña participación que iba a tener con los horrors ellos la manejaron como la gran participación que iban a tener con los horrors o sea es lo que te digo utilizar los medios para exponenciar lo que tú quieres hacer y estos juguetes lo supieron hacer muy bien tocaron 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 y tocaron le abrieron a los horrors y no así que digas fue algo muy jalón de los pelos o que invirtieron los decenas de miles de pesos la verdad no lo fue más bien fue en el cómo pensaron en cómo nos iba a llegar su contenido en cuanto a experiencia de uso y más ahora creo que con las redes sociales eso se puede o sea es como buscar un vuelo barato en internet o sea eventualmente te va a salir ese vuelo de 25 euros como hace ratito me contaron por acá o sea va a suceder porque siempre hay oportunidades de hecho la diferencia entró como en un concurso que hicimos como una dinámica que hicimos en twitter y ellos ganaron o sea fue completamente limpio y hasta la fecha siguen entrando a todo lo que hacemos y pues siempre les ponemos la atención que se merecen por ejemplo ahorita te voy a poner te voy a hacer un ejemplo de hace ratito yo estaba mezclando desde el área de música sentado y streameaba estaba streameando lo que se veía en mi pantalla mezclé como hora y media por ejemplo metí tracks míos tracks de amigos y nada más de estar retuiteando y utilizar las redes como es el hashtag CP México me llegaron o sea ahorita se movimentaron como 30 40 followers me mandaron tres mails me mandó un mail un güey de una estación de radio de los ángeles uno de Chicago y otro de Detroit me mandaron tracks para que los pusiera y no es de que yo los estuve buscando en realidad o sea fue estar en conversación y tratar de compartir todo lo que estás haciendo yo ahorita mandaba un tweet cada dos canciones diciendo lo que iba y por qué estaba esa canción y pues échenle más y pues hacer que la gente cliqueara esa cosa y al final ahorita en ese ratito sin previa meditación o que digas mucho pues habían 180 personas que llegaron a conectarse 180 accesos y se hizo una hice un network de volada o sea no sé cómo pero por medio de retweets que creo que fue gracias a lo de aquí o sea aprovechar esos momentos pues me subieron 30 amigos me sigue gente que es líder de opinión en otros países por ejemplo y que pues ya tienes una relación y ahí estás del otro lado es un ejemplo nada más de algo muy simple bueno este hablando de las cosas cómo les llegan y eso cómo llegó cada uno a Noise Lab cómo llegó cada uno a Noise Lab lo saqué del torito a todos unos han regresado que están por ahí no yo creo que mira cómo han llegado de aquí quién llegó primero Tatanka que está ahí que ya no es Noise Lab Arcos fue de los primeros Noise Lab que está por ahí que ha dado conferencias ya se ha venido a dormir ya está viejito y no sé la verdad como llegan es igual que como llegan las bandas les gusta la música ven a la compañía se meten al web conocen a alguien dicen la verdad me gustaría trabajar ahí la verdad a los clavados de la música dicen bueno si trabajo ahí voy a tener discos gratis conciertos gratis voy a conocer artistas y voy a estar oyendo haciendo lo que me gusta todo el día ese es un gancho bien interesante y si además les pagan están increíbles entonces sí hay mucha gente que trabajar sí siempre estamos buscando más pero no sé Lauro llegó bueno Lauro yo entré fui una vez en me parece que fue finales del 2008 por ahí de noviembre porque Cristian Cárdenas de quien está hablando que es amigo mío yo lo conocí por la fiesta y porque es DJ etcétera él ya había trabajado en Noislav y se estaba desarrollando el proyecto de una caricatura en 3D que era Monstrito Federal él estudió animación iba a ser el layout la animación el modelado todo lo que no sabía era yo estudié cine estaba estudiando cine en ese momento yo llegué unos días porque lo estaba ayudando a desarrollar los perfiles y el guión para el primer episodio y pues o sea hay que ponerse buzo y sabes quién o sea sabes a dónde estás yendo y sabes que si vas por una cosa igual puedes salir con otras cosas entonces en una sentada platicando con Cristian con quien era la única persona con la que yo nada más hablaba yo llegaba a saludar nada más junta con Héctor brainstorming y pues la verdad cada quien creo que pues hay que ponerse buzo y saber los momentos y aprovecharlos o sea y no sé yo siempre me pongo del lado de que para todas las cosas que hago creo que tengo más cosas que ganar que cosas que perder entonces desde quitarte la pena y preguntar una pendejada hasta quererte ver listo y explicar cosas que no sabes por ejemplo que como lo que estoy haciendo ahorita no es cierto pero de eso se trata creo o sea creo que la astucia en Oyslab tiene mucho que ver o sea en realidad Héctor es muy o sea es como dice o sea te cae o no te cae y es así de fácil o sea no es de que medio más o menos a ver cómo está entonces pues yo entré para ayudar por un guión me senté platicamos dos o tres veces más se armó un proyecto en base a lo que estamos platicando que no tenía nada a ver con el guión y se arrancó se arrancó mi chamba dentro de Oyslab fue muy sencillo creo yo conocí a Héctor en el 2004 y hicimos un caso de éxito conjuntamente yo como distribuidor de discos vendimos 100.000 discos de un EP de SOE y a partir de ahí empezamos a sacar discos bueno nosotros distribuíamos dos discos que sacaban Oyslab y empezamos una relación que en el 2007 pues cuando ya los discos así como modelo de negocio tradicional estaban pues habían llegado al su máximo pues empezamos a desarrollar cosas conjuntamente y pues llevamos tres años y pues ahí vamos muy bien no hombre yo llegué de una manera muy extraña a Oyslab de hecho me costó trabajo entrar a Oyslab toqué la puerta al menos un par de veces se me rechazó las primeras dos ocasiones y afortunadamente en el camino cuando emprendí mi camino ya voy para afuera no afortunadamente en el camino se me cruzó un proyecto muy interesante un web scene de Madrid que ayudé a emprender habló muy bien el proyecto por sí mismo y eso se vio muy bien en mi currículum y pues una cosa llevó a otra también Christian Cárdenas llevaba según me cuenta tiempo como tratando de incorporarme al equipo Oyslab para ayudarlos en el contenido de Oyslab TV porque todavía no arrancaba este proyecto y pues ya con esta referencia que tenía que era un poco más profesional a todo lo que había hecho anteriormente que era un poquito más de carácter más que indie pues quizá no era tan cool o así como podría ser Oyslab para mí en este momento entonces hasta que entré que entré a una empresa similar a Oyslab por así decirlo fue que pues pude llegar con la astucia que dice Lauro y la confianza necesaria para que me la creyeran y pues me contrataran bueno acá ya vamos yo llegué fui bueno primero fui una entrevista para ser diseñador web con la chava que iba a ser mi jefe en ese momento me entrevistó y todo normal como cualquier empresa pero después fui a entrevista con Héctor llegué con Héctor y me dijo qué chingón tu tatuaje cuándo te lo hiciste qué música te gusta platicamos cinco minutos y me dijo ah sí sabes internet ¿verdad? sí pues sí y estaba trabajando al otro día ¿por qué me fui? pues porque crecí bueno trabajé un año y unos meses ahí y la verdad es que crecí mucho o sea empecé dejé de hacer cosas que hacía de web aprendí a hacer otras y me clavé en otras cosas entonces pues como después de año y medio quería hacer más cosas de las que ya hacían y la verdad estuvo bien fue como muy buena escuela hola buenas noches ya madrugadas este ¿qué le recomiendas a alguien o todos ustedes que le dicen a todos nosotros que pues admiramos este noislab o que dices vale que proyecto tan padre y que pues o sea que si produce pues que si hace que si vende que si genera lana todo esto a alguien que va empezando alguien como nosotros que dices ah pues también te escribes te gusta la música este obvio no tienes no tienes la visión de ay quiero hacer algo como noislab y va a pegar o algo así pero pues te quieres hacerlo o sea aún sabiendo que no la llevas muy la de ganar o que no vas a hacer algo así como noislab pero pues que tienes toda la intención o sea yo creo que todos la llevan de ganar igualito o sea nosotros cuando empezamos o sea cuando se me ocurrió hacer noislab la verdad la hice como un aparato para promocionar ropa que diseñaba en ese momento o sea yo hacía shows o sea shows tenía programas de radio etcétera y aunque era ingeniero diseñaba ropa y vivía de diseñar ropa y hubo un día que dije bueno tengo una una marca de ropa que necesito que necesito promocionar de una forma diferente y era ropa era una marca que se llama World Wide Tribe donde yo yo quería hacer ropa para esta gente que está online todo el tiempo entonces la música era lo más importante para mí de ahí la electrónica la computación la moda etcétera entonces pensé cómo podía juntar todo esto y la verdad Noislab era era las t-shirts que decían Noislab que yo les daba a mis amigos DJs para que fueran a tocar y dijeran ah el DJ trae Noislab yo me quiero poner Noislab así o sea salió así como una mera idea de a ver qué chingados hago y se me ocurrió así y de repente hubo un momento la verdad ha sido dificilísimo es súper difícil porque de repente empiezas a tener una compañía y te das cuenta que no es lo mismo tú hacer tus cosas por tu lado y freelancear a tener la responsabilidad de llevar una compañía de tener gente que depende de ti pero pero es increíble creo que lo más fácil y lo más gratificante siempre es hacer todo lo que te gusta y seguro te encuentras qué es lo que realmente te va a gustar y mientras estés haciendo eso si ganas o no ganas la neta es la menor parte ahora si eres bueno haciendo lo que te gusta la probabilidad que te vaya bien cada vez es más grande entonces pues hay que darle porque nunca sabes dónde te lo vas a encontrar y no hay que hacer ya no me salió bye o sea no me salió y lo vuelvo a hacer y creo que finalmente todos estamos como el mismo track por eso somos compañía y por eso la verdad es una compañía que de repente parece que tiene mucha rotación porque si ha pasado mucha gente y hay mucha gente en otros lugares pero yo creo que también es eso y seguimos siendo amigos todos que eso es increíble o sea a mí me da mucho gusto que esté Tatanka acá hace rato que me encontré Eduardo Leo Lambertini también trabajó con nosotros fueron sus primeras chambas no sé si tú habías chambeado antes Tatanka pero tenía cara de que no venía todavía en shorts y con su playera no pero te digo eso es bien padre mucha de la gente que yo veo ahorita chambeando cabrón fuimos su primer chamba diseñadores gente que hace video o sea directores de cine está muy chistoso director de cine y maneja una compañía de internet ¿sí? y si se puede no pasa nada gracias tú también puedes preguntar Héctor hola buenas noches gracias antes que nada por la amable respuesta a todas las preguntas aunque algunas han sido muy reiteradas me agrada mucho el aspecto que mencionas de que en realidad quien tiene talento pues finalmente triunfa ya sea porque le gusta o porque lo hace de nivel económico como veas y es cierto realmente los discos ya no se venden yo creo que lo que se vende es la creatividad y es mucho de lo que ustedes hacen muchas gracias leí tu biografía en la internet antes de poder formularte este comentario y pues realmente no tengo preguntas gracias esa biografía es pirata ¿puedo? joder tío claro hombre claro es que soy tímido y hasta que no me tal una pregunta estabas contando un poco la historia de Noislap y como empezasteis así en plan amigos vamos a probar y esto fue creciendo y tal y luego comentabas el hecho de que hoy en día con esto de los discos ya no se hace lana y de que lo que da lana en realidad son producciones grandes y tal pero de nuevo por un lado digamos que la producción musical ahora se facilita en general porque la tecnología permite hacer producciones con un costo moderado y eso lo hace a saquilar a mucha gente pero sin embargo las grandes producciones continúan siendo caras ¿no? entonces ¿cómo ves esto de que en un momento determinado se abría a que la gente empezase a producir y a generar cosas y a ganarse la vida con la música y ahora parece que se cierra un poco más porque aunque la gente puede producir de producir música que se convierta en un negocio la cosa tal ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que se quieren dedicar a la música que ven que tienen herramientas para producir? eso esa es la pregunta yo lo que creo que la creatividad no va en función de la el éxito no te lo va a dar si eres mejor o peor produciendo creo que si hablamos de música nada más las porras si estamos hablando nada más de música creo que lo que es bien importante es hacer música que le guste a la gente ya el proceso de producir de darle calidad y de hacer todo eso es un factor secundario el primario es hay que hacer algo que guste que genere una demanda por parte de la gente y si la tecnología obviamente ha ayudado no nada más a la música todo creo que la tecnología es un facilitador sobre todo para ahorrar tiempo que es increíble o sea yo me acuerdo antes que existiera el Photoshop te tardabas ocho años en ver cualquier cosa es más querías diseñar lo que fuera o sea desde una tarjeta de presentación hasta un flyer lo que fuera eran procesos de días en donde tú tenías de cuando pensabas como lo querías a verlo y autorizar un diseño te tardaba siglos ahorita gracias a todas las herramientas que hay todo el software que hay que puedes poner en una en una computadora pues en cuestión de segundos puedes ver 20 variantes y si no te gusta vas le quitas y le cambias entonces en la música sí puede ser sí puede ser un negocio todo lo que va alrededor la música hay que hacerla para que le guste a la gente para que te guste a ti para que le guste a la gente obvio y que eso genere una demanda de poder a ver en vivo etc no es cierto que necesitas tener mucho dinero para hacer un gran disco la gente que gasta mucho dinero en hacer un gran disco es gente que tiene los medios de que tiene el dinero pero te lo apuesto que también oyes los demos de cualquiera de ellos están increíbles nada más que obviamente ya están metidos en un sistema donde dicen bueno ok si yo he hecho esto 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 yo creo que sería igual que cualquier artista la manufactura ahí es donde ves el dinero no es en la parte creativa es en la parte de manufactura y obviamente ellos ya tienen unos estándares que no se pueden ir abajo de esos estándares y van a tratar de lograrlo te lo apuesto que hay muchos grandes discos de grandes grupos que nunca recuperan lo que se ganaron a lo mejor el disco Los Gorilas no recupera lo que costó pero dan 50 shows sincronizan la canción 80 veces y hay casos no sé hay un disco de Moby bien famoso creo que el Play creo que lo sincronizó no sé si fueron 600 o 600 veces de hecho armó una compañía nada más para esa parte de licenciar ese disco ahí es donde hay que buscar el dinero otros países no México el merchandising un grupo puede ganar a lo mejor 50 mil dólares por tocar un show pero ganó 60 de merchandising en México no pasa porque la piratería en merchandising es gigante incontrolable entonces ese dinero nunca se lo lleva el artista se lo llevan los que venden afuera de los conciertos ese dinero pero merchandising el publishing lo que es sincronizar música etcétera ahí y obviamente lo que te pagan por tocar en vivo ahí es donde está el dinero los discos siempre está hasta abajo y obviamente si yo le invierto mucho un disco mucho o poco y es un disco que se vende va a servir para que yo pueda ir a a tocar en vivo y bueno yo a lo personal una recomendación para artistas que quieren empezar o que van empezando tanto a producir o que ya lo estén haciendo es compartir todo lo que estén haciendo o sea en todo momento si están empezando una canción desde algo muy absurdo como puede ser tomar una foto con el celular a la pantalla del programa como se está abriendo y compartirlo en el twitter hasta compartir el proceso de si ya estás grabando tu video musical no te esperes a que salga y después enseñarles el behind the scenes sino desde ya estamos produciendo y todo todo tratar de compartirlo un ejemplo es una banda que se llama Jazz Tepa que son un par de productores de Dubstep en Inglaterra en donde están en el estudio graban tweet feed y graban desde el iPhone un video y le preguntan a las personas que lo siguen que como escuchan la canción que si va bien o que si le cambian algo al momento de que se está produciendo en el estudio esa parte donde el usuario te dice oye si está muy buena pero pues este group a lo mejor podría estar mejor si le metes esta nota o X otro caso también en algún momento conocí a una productora que se llama Coolie G ella estuvo en el estuvimos en un estudio en el estudio de Sony muchas horas y ella estaba en el Ustream streameando estuvo 10 horas streameando sin parar desde gente que le mandó por el chat le dijo oye si tienes ratito puedes escuchar este loop a ver si te gusta este sonidito bajó el mp3 escuchó le gustaron las notas incorporó las notas y después le dijo mira así está quedando gracias y viene un thanks a este usuario porque le ayudó a terminar su canción y como tanto para eso como para los artes del disco como Eric ayer lo decía muy bien que si tienes si eres músico y tienes un amigo fotógrafo invítalo a que te tome las fotos invítalo a tus tocadas que te tome las fotos y que las suba a su red si tienes un amigo diseñador, pintor lo que sea invítalo que te ayude a hacer eso al final del día es un trabajo en conjunto que es win-win un diseñador si el disco tiene éxito van a decir ah pues el arte lo hizo esta persona las fotos las tomó él y los músicos son ellos entonces creo que compartir todo en todo momento es algo que les puede ayudar mucho a todos los que quieran producir distribuir o ayudar a gente a que se conozca su música es la palabra clave creo que es sinergia y la vamos a estar oyendo repetidamente por lo menos dos años porque están ocurriendo tantas cosas que es una ridiculez como que cada quien las haga por su lado entonces lo mejor es concentrarlo en una cosa o en pocas cosas para hacerlas mejores y pues si no tienes varo para hacer una buena producción vas y hablas con un productor que quiera tenga el interés de grabar algo y hacer ese tipo de negociaciones lo mismo un diseñador lo mismo incluso hasta la misma banda si eres solista etcétera la cosa es hablar yo creo que ya a dormir ¿no? ¿o qué tienen? les vamos a dar los twitters Pam ¿los puedes poner ahí arriba? ¿los twitters? no, pero te los tienes que decir ¿alguna pregunta más? no sé ¿hay alguien ahí? la última pregunta allá atrás a ver ¿nos parece? pasamos bueno hola buenas noches bueno yo tengo por ejemplo una banda en el tocamos funk así como rock clásico tenemos nuestras canciones y mi pregunta es ¿hacia dónde creen que está yendo el sonido de las bandas no solo en México en el mundo creen que los sonidos antiguos como el rock clásico los solos de guitarra interminables los riffs muy de hard rock setentero creen que ya no quedan o o sea ¿hacia dónde creen que va el rock hacia una fusión con la música electrónica hacia la progresión? yo creo yo creo que todo se vale eso es lo que está bien padre ahorita haz lo que quieras no hay regla sinergias explorar 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 llevarse el rock más lejos no tiene fin es igual que la electrónica pero igual también hacer algo súper clásico está bien siempre hay gente que le gusta hay gente que le va a gustar toda la vida Elvis Presley y no va a pasar de ahí es increíble si haces eso seguramente a ellos les va a gustar o puedes hacer cosas que a lo mejor ni parecen música y también hay gente que va a decir eso es interesante hay de todo lo interesante es que ahorita la regla es que no hay regla lo mejor es no quebrarse la cabeza en ese tipo de cosas y ponerse a rockear y ya gracias pues creo que esa fue la última pregunta menos de que haya alguna más por ahí porque también nosotros tenemos un poco de sueño les vamos a poner los twitters y hay una dirección también que vamos a poner que pueden encontrar en noislab.com la gente que quiera trabajar ahí que quiera mandar currículums puede escribir a via robot arroba noislab.com y vamos a estar aquí todavía tres cuatro días más estamos todo el día estamos allá en en el área de música si alguien quiere enseñarnos sites proyectos yo creo que todo menos música así de ven y oye mi canción porque eso es algo que no nos gusta hacer con la gente si nos dan mañana discos o nos regalan usb estaría buenísimo discos duros más pero pero si nos quieren dar cualquier cosa vamos a estar acá y la verdad es el mejor momento para platicar con ustedes stickers para los compus stickers para los compus ahorita nos interesa encontrar webmasters y diseñador diseñadores gente que haga web que hagan print pero si alguien trae algún proyecto padre ayer nos enseñaron unas cosas interesantes una compañía que está padre es alguien que hace publicidad y un ingeniero que son amigos y traen algo bien interesante hoy ya nos regresaron pero ese tipo de cosas está bien creo que también lo que es bien importante es si tienen un buen amigo y uno hace una cosa y el otro siempre hay una forma de hacer cosas en equipo hay que hacer equipo es un muy buen momento para para ser colectivos y para para ayudarse a lo mejor alguien conoce a un cliente entonces hay unos que se quedan en la oficina y el otro va a buscar al cliente esto también es bien importante hay mucho talento que se queda encerrado o que no tiene cómo llegar a quien lo puede recibir estoy hablando de negocio no de nada más de dar contenido en web pero creo que es bien importante ahorita encontrar esas formas de llegarle a futuros clientes a futuros socios hay que hacerlo este es un muy buen lugar para hacerlo pues gracias a todos les vamos a poner ahí nos pueden buscar mande a ver aquí majadero va a hacer su anuncio aprovecho el comercial mañana voy a dar un taller de producción de mashups cuestión teórica y también parte práctica a las dos y media en el área de música a las 10 de la mañana va Daito Manabe a hacer su show de conexiones ahí pero luego tenemos a nuestro genio Tatanka que va a hacer va a hacer algo así con con qué cómo lo vas a hacer con Wii con Wii con iPhones también va a hacer cosas interesantes luego viene majadero en la tarde mandé ah no pero ellos van el viernes en la noche mañana llega Nortek a hacer su su taller de composición con live el viernes hay otras cosas pero también está Pamela y Rafa con PRRM es el sábado sábado a las 8.30 eso está bien interesante porque ese es un ejemplo de cómo puedes hacer cosas con alguien uno hace video y el otro hace música está increíble porque además lo están haciendo en vivo entonces como es algo que están haciendo en vivo pueden ir a ver con qué equipo lo están haciendo y cómo lo están haciendo en tiempo real no es algo que traen preparado a su casa ni nada sino aquí nosotros le dimos ayer algunos elementos y ya todo todo lo que están viendo lo está haciendo ella en este momento o sea por ejemplo ella es alguien que quiero contratar y no se deja entonces creo que ni Twitter tienes va ah ya abrió un Twitter luego se los pasamos para que le metan presión gracias y bueno no se pierdan la guía del Noislavero en Campus Party está en la página noisla.com de voladas se la encuentran para que no se pierdan las cosas que tenemos por acá gracias a todos buenas noches bye